A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó la iniciativa del expresidente Gaviria y precisó que no se trata de una ley de punto final. Según Cristo, lo que plantea el expresidente Gaviria es aplicar un trámite similar a los diferentes actores del conflicto. Que se expida, se le dé un tratamiento similar no solamente a los integrantes de las FARC, sino a los miembros de nuestra fuerza pública. El tema, sin embargo, debe definirlo la mesa de negociaciones de La Habana. Ese será uno de los temas fundamentales que deben abordar los negociadores en la mesa. En cualquier caso, se deben cumplir los postulados de verdad, justicia y reparación, concluyó el ministro del Interior.